Pablo Echenique, esto es brutal. Por supuesto que toda esta ofensiva contra los avances feministas y la ley del solo sí es sí llegue justo cuando todo el país estaba debatiendo sobre el capitalismo despiado de Juan Roach, presidente del Mercadona. Es casualidad, puritita casualidad. Tío, llevamos quejándonos de los precios del Mercadona durante meses. Vosotros lo habéis ignorado y ahora lo habéis articulado como una campaña electoral, tío. Que es cutrísima, además. Y lo está mezclando con que saquen a violadores a la calle. Es muy loco esto, no entiendo la relación.